Hola amigas, quiero compartir con ustedes cómo se hace este arbolito de la vida que tengo aquí en mi casa y aparece un museo miren, para empezar, esto es un hula hula es un hula chico, que ustedes también pueden hacerlo con un alambre en este caso el hula hula es mejor porque lo único que tienen que hacer ustedes es envolverlo con lana y yo lo voy envolviendo y lo voy pegando con silicona, entonces esto después no se mueve después lo que hago es, este árbol, hago una cosa larga de vellón la separo arriba y lo envuelvo con una lana gruesa y le doy la forma que quiero y las ramitas, si se fijan, las ramitas en el extremo, las ato aquí al árbol ¿se fijan? después lo que hago, pongo todas las ramas que quiero o sea, todas las raíces, las hago con, estas fueron con flamas de vellón y lana gruesa yo las ato al hula hula aquí al final y después, la parte de arriba, lo que hago son de nuevo mis corbatitas de lana de diferentes texturas, me las envuelvo en la mano, las amaro al medio y las amaro en este hula hula como les digo, puede ser no solamente un hula hula sino que puede ser un círculo con un alambre grueso ustedes lo envuelvan con vellón y después con lana o con lana, una lana gruesa lo que pasa es que esto queda más redondito ¿se fijan? también le pueden hacer frutitas de vellón o sea, unas pelotitas y le pueden pegar yo aquí lo que hice fue el mismo corbatín pero lo hice con una lana de pompón y en estas partes le amarré unos pedacitos de flama que son un tipo de vellón ¿se fijan? espero que ustedes también lo puedan hacer y puedan tener su árbol de la vida en la casa